¿Que por qué lo hago? Porque no soy ciega, porque me afecta. Porque no estoy de acuerdo. No lucho por mí, lucho por nosotros. Quiero cambiar la realidad de mi país. El enemigo es fuerte y la única forma de vencerlo es haciéndolo juntos. Moneda a moneda, peruano a peruano. Construyamos un país más justo. Tal vez sea una ilusa al pensar que puedo cambiar el mundo. Pero no estoy sola, somos muchos. Somos todos. Rebeldes con caos armados hasta los dientes. Armados de alegría, buena onda. Armados de voluntad. Yo lucho contra la pobreza, porque no hay mayor injusticia que esa. Y si yo no me levanto hoy a enfrentarla, ¿quién lo hará por mí? ¿Qué es el enemigo?